Escuchá esta reflexión, no, no es muy larga. Cuando un pájaro está vivo, él, el pájaro, se come a las hormigas. Pero cuando muere, son las hormigas las que se lo comen a él. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento, por eso, no devalúes nada en tu vida. Podés tenerlo todo, podés tenerlo todo hoy, pero acordate, el tiempo es mucho más poderoso que cualquiera de nosotros. ¿Sabías que de un árbol se hacen un millón de fósforos? ¿Pero basta un fósforo para quemar millones de árboles? Por lo tanto, trata de ser bueno, hace el bien. El tiempo es como un río, nunca podés tocar la misma agua dos veces, porque el agua que ya pasó, nunca pasará nuevamente. Aprovecha cada minuto de tu vida, y acordate, nunca busques buenas apariencias, porque cambian con el tiempo. No busques personas perfectas, porque no existen. Mejor, mejor busca por encima de todo a alguien que sepa de tu verdadero valor. Tené tres amores, la vida, la familia y los amigos. La vida porque es corta, la familia porque es única. Y los amigos, los amigos porque son contados. Si te parece bien, envía este mensaje a tu familia y a tus buenos amigos.